qué tal mis amigos sigo pasando por aquí por por esta casa vine a una tienda y este me topé con esto miren están agarrando los changorgos o dos guajolotes hagan sus apuestas a ver cuál gana se ve que ya tienen rato ya tienen rato que que están peleando porque hasta se ven cansados y ya se ven cansados ya tienen rato que es que se pelearon estos guajolotes y hasta ni se mueven a cuál le van a cuál le van yo creo que yo voy a ir a separarlos porque ya se ven cansados se ve que tienen un buen rato peleando a ver vamos a separarlos vamos a separarlos ahí vamos ahí vamos a ver vamos para allá ay se me quieren levantar los dedos de acá cada quien para su casa cada quien por su lado vamos ahí van a pelearse otra vez se me escaparon me van a pelearse otra vez alucin ya se me escaparon ah 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 síguele a su barrio no se separan, ahí van atrás, atrás son medio locos no se separan ahí va a seguirlo, ahí va a seguirlo a fuerza le quiere pegar ese otro ya no quiere bronca pero... no se suelta, ahí van a ver si ya se separan ya vamos a dejarlo, ya se siguen peleando ya su bronca ahí nos vemos, hasta la próxima, bye a ver a ver a ver a ver a ver a ver a ver